Así es, se ha formado esta comisión especial para investigar quiénes están detrás en este despojo de Sidgo a nuestro país. Pero por qué tanto amor y por qué tanta necesidad de quitarle Sidgo a Venezuela? Bueno, hay datos interesantes, queremos compartirlo con todas y todos ustedes, fíjense acá. Fue secuestrada por Estados Unidos y Juan Guaidó en el año 2019. Tiene un valor entre 12 y 14 mil millones de dólares. Posee 7 mil estaciones de servicio y se refinaría en los Estados Unidos. Dos, también genera utilidades de mil millones de dólares al año, de 4 mil millones de dólares al año. A Venezuela se la deudan 4 mil millones de dólares por las utilidades generadas en los últimos cuatro años. Y PDVSA pasó de tener una deuda reclamable vinculada en sus activos en Estados Unidos de 3.4 mil millones de dólares a 23 mil 600 millones de dólares. ¿Por qué tanta necesidad de quitarnos a Sidgo? ¿Por qué tanta necesidad de quedarse Sidgo, la ultraderecha, quedarse consigo? Y digo, bueno, eso lo ha analizado nuestro querido invitado de hoy. Ya nos acompaña a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Gracias por estar con nosotros, periodista, más investigador de este tema tan importante. Amigo de la casa y de nosotros acá. ¿Cómo estás, William? Saludos. Buenos días, gracias, Gemma. Gracias, Michelle, por la invitación. Tenía tiempo que no venía a tomar un café en la mañana. Así es siempre. Vamos esperando el café porque hasta ahora solo llegó el agua. No, traigan el café de él, el invitado, por favor. Cuando William se va a aparecer en los temas electorales, ¿no? Sí, sí, manzanilla en la mañana se puede llamar, que fue lo que me... Pero bueno, miren, gracias, de verdad. La importancia de Sidgo. Sí. La importancia que tiene Sidgo, ¿cómo inició esto? ¿En qué momento nos encontramos? Sí, ya lo resumí en algunas cifras, Gemma, ahorita, ¿no? Y una precisión ahí sobre el tema. Sidgo es el activo, la empresa más importante que tiene Venezuela en el mundo y es una de las empresas más importantes que cualquier gobierno del mundo tenga en el extranjero. Vamos a empezar por ahí, eso no es poca cosa. Es una empresa que surgió de la compra de varias refinerías, específicamente tres refinerías en los Estados Unidos, que se hizo durante los años 90, durante la llamada... Los años 80, perdón, durante la famosa internacionalización de PDVSA. Venezuela compró unos activos, compró unas refinerías en Alemania, compró refinerías... En el Caribe, ¿no? En el Caribe y compró refinerías en Estados Unidos. Esa empresa hoy es el séptimo complejo refinador de la economía estadounidense, del mercado energético estadounidense. Tiene tres refinerías, tiene, uno dice que tiene 7.000, otro dice que tiene 5.000, 4.200 estaciones de servicio. En todo caso es una empresa conocida, es patrocinante de los Medias Rojas de Boston. Entonces tiene una valla gigantesca en el estadio de los Medias Rojas, que es un símbolo incluso de la ciudad de Boston. Lo que quiero decir es para que vean la importancia económica y simbólica que tiene este activo. Cuando Donald Trump dice en junio del año pasado, ya como en esta pre-campaña en que anda, de que su plan era quedarse con el petróleo de Venezuela, no era con el petróleo de la faja petróleo, sino era con Citgo. Porque Citgo es una empresa que fue creada y fue adaptada para que refinara petróleo venezolano. Es decir, son refinerías especializadas en refinar el petróleo pesado que sale de Venezuela. Entonces, bueno, por supuesto para Venezuela era un negocio producir el petróleo, llevarlo a Estados Unidos, refinarlo como Venezuela y venderlo. Pero, por supuesto, la ganancia es mucho mayor que si solamente vendes el petróleo. Y por eso esa empresa le da entre 800 y 1.000 millones de utilidades, de ganancias al Estado venezolano. También es cierto lo que dice Enman Susif, cuando dice que hasta 2019, cuando es bloqueada efectivamente en agosto por Donald Trump, la empresa tenía una deuda, una deuda que una parte es exigible y otra parte no era exigible, por cierto. Pero bueno, vamos a sumarla, de 3.400 millones de dólares. Si tú tienes una empresa que produce 1.000 millones de dólares anuales y tienes una deuda de 3.000 millones, tú no tienes problema, tú la puedes pagar. El problema es que ahora tiene una deuda exigible de 23.000 millones. Y esa sí no es pagable porque la empresa vale entre 13.000, 14.000, 15.000 millones de dólares. Es decir, el valor de las deudas que acumuló CITGO bajo la gestión en CITGO de Juan Guaidó, del señor Horacio Medina, del señor Carlos Jordá, de la señora Palacios, de todos los venezolanos sinvergüenza que se prestaron para una operación usando un tribunal, justificar unas deudas, incrementar esa deuda y hacer a la empresa inviable para ahora subastarla. Ese siempre fue el plan y el diseñador de este plan, el gran diseñador de este plan es el señor José Ignacio Hernández, abogado venezolano, que inicia como asesor y testigo estrella de Cristal Ex en una demanda contra Venezuela y termina como procurador de Guaidó, como protector de los activos de Venezuela y es el que monta todas estas operaciones para que esta deuda sea impagable y ahora la empresa está en riesgo de ser subastada. Es una operación criminal, la más criminal en la historia política de Venezuela. Ahora bien, viceministro, ¿qué pérdidas nos ha traído al pueblo venezolano este despojo de Cidgo? Ya vamos para cuatro años en esta situación, se hablan de unas cifras multimillonarias en función de todo lo que hemos perdido el pueblo venezolano y hablamos entre otras cosas del tema de la salud. A bien, recordemos que Cidgo, o depende ya de Cidgo, el tema de la salud, la atención de unos niños que lamentablemente fallecieron, producto de todas estas situaciones que se han presentado. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, quiero llenar esas dos cosas que tú mencionas. Primero, el volumen de ingresos que dejó de percibir la República a partir de 2017, porque el bloqueo total de Cidgo se da en 2019, pero a partir del 2017 el señor Trump, en la orden ejecutiva 13808, dice Cidgo no le puede repatriar dividendos a Venezuela. Es decir, Cidgo dejó de entregar dinero a Venezuela. Y quedaron congeladas. Ahora esas cuentas son inauditables, que tienen una auditoría, que tienen unos auditores externos. Ese volumen de dinero que esa empresa tenía que entregar a Venezuela para misión vivienda, para salud, para educación, para salarios, para desarrollo social, para servicios públicos, para recuperación del servicio eléctrico, del servicio de agua, bueno, dejó de entregarlo desde 2017 y no se sabe cuáles son las cuentas hoy de Cidgo. ¿Cómo se ha manejado Cidgo? ¿Quién tiene ese dinero? Se supone que está congelado en Estados Unidos. Uno de esos es el caso más dramático del programa de la Fundación Simón Bolívar, que era parte de Cidgo, y que atendía a pacientes venezolanos en el extranjero en operaciones de alta complejidad, como trasplante de meduladosa o trasplante de hígado. Han muerto 52 de esos pacientes, la mayoría niños, niños, adolescentes, porque la primera medida, el primer dinero líquido que consiguieron fue el de la Fundación Simón Bolívar. Se lo apropió la gente de Guaidó y a través de Roland Carreño lo traía en Venezuela para pagar mercenarios y para pagar medios de comunicación y troles en Internet y toda la campaña de guerra sucia contra el gobierno venezolano. Entonces, bueno, esa es la realidad. Fue un golpe simbólico porque han muerto venezolano por el robo de Cidgo, pero además el impacto indirecto de dejar de recibir los recursos de Cidgo para el desarrollo del país. Son más de 20.000 estaciones de servicios que tienen en Cidgo en los Estados Unidos, una presencia importante en la costa este. ¿En qué momento o en qué estatus se encuentra en este momento este tema, de esta empresa? Bueno, la empresa se supone está operando, ellos han estado rindiendo cuestas, tienen una cuenta en Internet, tienen una página web, han rendido parcialmente los informes, no están publicados completos los informes de auditoría, que es una obligación que tendrían que tener. Cidgo sigue ahora financiando, dejó de financiar a los venezolanos que se estaban muriendo en el extranjero, dejó de entregar recursos y financia a escuelas de Texas, escuelas del estado de Virginia, del estado de Tennessee. Pero hay la investigación, en los estados propios de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay toda una serie de procesos porque recuerda que la empresa está muy demandada, es decir, la operación que hizo José Ignacio Hernández, y quiero aclarar, José Ignacio Hernández, porque yo dije esto ayer en la Asamblea Nacional y el diario Unión Universal dijo que yo había acusado a Francisco Rodríguez, que es un economista opositor venezolano que también investigó el caso de Cidgo, al contrario, y aprovecho el espacio para hacer esta aclaratoria y pedirle a la Universidad que rectifique la información que dio, que yo dije ayer en la Asamblea, José Ignacio Hernández dijo que hay dos principales responsables del problema ese. Entonces, hay un montón de demandas y esta operación fue para legitimar esas demandas a través del juez Leonardo Estara y bueno, eso se deriva en las deudas. Ahora, que hay investigaciones independientes que es el sistema judicial, bueno, por supuesto, pero no vayas a creer que es que el sistema justiciario está presidiendo a Juan Guaidó, no hay que comprar esa narrativa de lo que el FBI lo va a meter preso. No crees que lo vayan a meter preso o lo vayan a extraditar. A quien mete el principal cartel de droga están los Estados Unidos y los manejan a la derecha. Pero también hay que decir que Estados Unidos los utiliza y cuando ya no le sirve lo desechan. Ah, bueno, eso es otra cosa. Otra cosa que no creas. Por lo momento el tipo está jugando tenis, está jugando pádel, ¿verdad? Es millonario, es dueño del venezolano TV, EBTV, el dueño, se llama Juan Guaidó, compró ese canal con dinero robado a Venezuela y hoy es un magnate de los medios de comunicación de Miami-Zuela, Nanier-Zuela, como le dicen ahí. A ver, Viceministra, hablando de ese tema de las penalidades o de las penas que debiesen pagar, quisiéramos que, a ver si el equipo lo tiene allí presente para ponerlo. El Código Penal venezolano tiene un artículo que va a funcionar este tema. A ver si lo tenemos ahí para presentárselos a todas y a todos. Y tiene que ver con el artículo 132. Lo tenemos allí. Bueno, yo lo voy a ir leyendo mientras que el equipo lo consigue. Dice así, cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena, incurrir al venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere concurso para trastornar la paz de la república o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la república o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela. Por razón de sus funciones en el país donde se cometiera el hecho. Es el artículo 132 del código penal venezolano. Es decir entonces que a estas personas a las cuales se le ha hecho referencia se ha creado esta comisión especial por parte del parlamento venezolano. Ya decía y lo tenemos nosotros, lo decía allí el diputado Pedro Infante destacaba algunos partidos políticos que se vieran incluidos allí. A estos le sale esta pena que esté inmersa en el código y también en nuestra constitución. Y no solo lo que establece el código penal que ya por cierto para ese punto merecería una reforma porque no sé que 16 años por traición a la patria y por pedir una invasión extranjera como ha pedido no solo Guaidó porque ahí está la señora Machado ahí está todo el liderazgo del llamado G4 de la oposición que directo indirectamente recuerdan el tema del TIAR en la OEA la solicitud de intervención a través del TIAR. También la Asamblea Nacional de Venezuela el año pasado aprobó dos leyes muy importantes la ley de extinción de dominio y la ley para la protección de los activos en el extranjero. Es decir contamos ya con las normas jurídicas donde pueden ser procesadas estas personas por estos casos y hay que aplicarlas. El país no entendería que no se aplique la justicia después de este robo descarado criminal que además repito más allá del daño económico produjo miles de muertes en Venezuela porque las muertes indirectas en los quirófanos por la debilidad las carencias del sistema de salud las muertes que se produjeron por ejemplo las operaciones que no se hicieron y por lo tanto hubo fallecimiento en el cardiológico infantil el cardiológico hacía 1200 operaciones para bebés para niños gratis en 2012 y llegó a ser menos de 200 en el año 2020 por el impacto de la sanción ahora bien viceministro vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa conversamos con William Castillo viceministro de políticas antibloqueo uno se pregunta obviamente este tema está relacionado con el tema de bloqueo que fue lo que ha ocurrido con CITGO el tema del diálogo sigue avanzando uno se pregunta si uno de los temas podría ser bueno que Estados Unidos libere a CITGO de estas medidas coercitivas que mantiene como las mantiene por ejemplo contra el avión de Entrasur lo decía por ejemplo el jefe de estado hablaba de 5 aeronaves si mal no recuerdo de Conviasa así como otros activos del estado venezolano el oro que están bloqueados en este momento pausa ya venimos bueno estamos de vuelta acá en su programa café en la mañana recuerden ustedes conversamos con el viceministro William Castillo de políticas antibloqueo yo le comentaba viceministro acerca de las acciones legales que se están tomando desde Venezuela ya revisamos lo que contiene el código penal vamos a revisar este mensaje que publica en este caso el diputado Pedro Infante esto fue el día de ayer en la asamblea nacional el 16 el 16 correcto que dice lo siguiente al momento se reúne comisión especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de la legislatura del 2016 al 2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana CITGO y allí el diputado Pedro Infante adjunta imágenes de lo que fue esta primera reunión que se sostuvo luego de que se estableciera esta comisión especial eso fue arrancando el 8 de enero arrancó el nuevo periodo de la asamblea nacional y ahí mismo se estaba instalando esta comisión bueno viceministro que se puede decir en torno a la gente porque hay mucha gente bueno que se exprese dice bueno que se haga justicia en este caso yo antes mencionaba Horacio Medina para los que no saben Horacio Medina es aquel señor que apareció con la gente del petróleo que en el año 2002 agotearon PDVSA y por cierto mucha de esa gente que todavía lo tratan por ahí de no sé de poner como personas tristes pobrecitos están trabajando ahora para transnacionales se habla inclusive de un plan que existía antes es que esta gente del petróleo PDVSA porque esta no era ninguna meritocracia era una banda que se apropió de PDVSA y ahora bajo el fantoche ya liquidado pero cuyos efectos lo estamos viendo del famoso gobierno interino trabajaron para convertir los activos de Venezuela en propiedad de las corporaciones para los cuales ellos trabajan detrás de Sirgo está Conoco Phillip Conoco Phillip hoy habrá que revelar también de los manejos que se hizo lamentablemente desde Venezuela de un más grande corrupto de la historia petróleo y en la vida política venezolana fue Rafael Ramírez también anda detrás de los activos de Sirgo porque esa sí es una operadora petrolera o sea detrás de Sirgo andan fondos buitres andan empresas de maletín como Cristalex usted busca la página de Cristalex no existe Cristalex no tiene sede en Canadá y cuando cuando googlea lo único que sale es el caso de Venezuela es una empresa financiera que vive de aumentar sus activos en función de que supuestamente tenía una propiedad en las minas las Cristinas en Venezuela entonces hay delincuentes empresas y hay proveedoras de Sirgo por supuesto que dejamos de pagarles por el bloqueo de los activos de Sirgo desde el 2017 entonces esas son las responsabilidades fuera pero hay responsabilidades internas y yo digo como bien lo explicaba ahí el diputado Pedro Infante el llamado G4 tiene y le debe una explicación al país ellos están sentados en la mesa de diálogo tú hablas del diálogo y hacía referencia ellos le deben una explicación a lo que hicieron en Monómero en Sirgo lo que intentaron hacer con los terminales petroleros de Venezuela en el Caribe lo que ha tratado de hacer con las empresas de la CBG en Costa Rica lo que intentaron hacer y lo que hicieron con el congelamiento de las cuentas de la CBG en España es decir ellos tienen rabos de paja por todos lados y Rosales Ramos Alú Caprile todo eso y bueno los delincuentes Leopoldo López ni se diga tienen una explicación al país pero también la tienen todos los parlamentarios que firmaron el estatuto de la transición y les voy a decir una cosa algunos de esos diputados me consta porque me lo han dicho algunos de esos diputados dijeron no, no yo al año que en el 2021 ya cuando se venció yo dejé de ser diputado y dije que yo no era diputado más nunca porque eso se había muerto pero estarán cobrando o no porque se acaban de asignar 70 millones de dólares que son propiedad del Banco Central de Venezuela 70 millones de dólares que están en Estados Unidos en una cuenta bloqueada por el Departamento del Tesoro para pagarse sus dietas y sus sueldos en el año no se sabe cuántos son ni quiénes son no sale el rostro no salen las cuentas no publican nada y esas personas tienen respuestas algunos están por aquí y vienen a Venezuela entonces yo digo bueno esa comisión tiene una tarea importantísima para el país le pregunto viceministro que hacer ahora se ha creado esta comisión especial el gobierno bolivariano la cancillería de la república ha emitido un comunicado en función a lo que ha declarado este tribunal de subastar o de la posible subasta de CITGO que hacer si es complejo es muy buena la pregunta porque la gente al fin le dice bueno tú denuncias todo eso y que vamos a hacer bueno la república ha seguido defendiéndose hasta donde se deja Venezuela no puede entrar por ejemplo el procurador de la república que es el verdadero defensor de los activos se le interese el doctor Reynaldo en su equipo no puede entrar al tribunal de Estados Unidos porque Estados Unidos dice que la única institución legítima que existe en Venezuela es una famosa AN 2015 que ahora dirige la señora Dinora Figuera cuidadora de enfermos entre comillas en España según dice ella misma que ella vive de cuidar enfermos y acompañarnos no sé si es enfermo de la oposición o otro tipo de enfermo entonces tú no tienes acceso a los juicios una debilidad por eso yo he llamado a la operación de Delaware una operación de Loffer porque se pretendió sacar del ámbito del ejecutivo y llevarlo al terreno judicial y decir a Estados Unidos bueno como aquí el poder judicial es autónomo ya Biden no tiene nada que ver y si ellos subastan siguen bueno eso es un juez que lo hizo fíjense la canallada que se está haciendo ahora Venezuela lo sigue denunciando seguimos denunciándolo en todos los espacios internacionales en todos los espacios multilaterales y diplomáticos y por supuesto una estrategia que obviamente no estoy enterado del detalle ni tengo por qué estarla una estrategia de defensa jurídica que también por supuesto dirige al presidente Nicolás Márquez yo le voy a hacer una pregunta aquí atrevida viceministro ¿cree usted que esto que está pasando en este momento no solamente con Silvio sino con PDVSA es una estrategia de conspiración para acabar con PDVSA que se pudo haber iniciado desde antes o desde la llegada de la revolución si recordamos lo que pasó en el año 2002 2003 bueno los ataques a PDVSA bueno toda esta gente que se fue y trabaja para transnacionales el tema de Rafael Ramírez ¿usted cree que Rafael Ramírez haya liderizado un movimiento de conspiración contra el propio PDVSA? mira yo no lo descarto yo te digo si analizamos los 20 años 20 y tantos años de la revolución yo digo bueno acá se está reflexionando el país de manera sinceridad autocrítica porque es verdad que parte de los problemas de PDVSA han sido generados desde adentro yo diría dos grandes movimientos cooperativos además de los que vinieron desde afuera primero la meritocracia el paro sabotaje después el control que hizo Rafael Ramírez que algún día tendrá que revelarse el país todas las trampas que hizo Rafael Ramírez para entregar PDVSA afuera para comprometer el patrimonio de PDVSA sin informar al comandante Chávez y luego habrá que estudiar esta última movida que también la hubo el presidente lo decía el tema de Guiana donde se estaba tratando de quebrar a PDVSA al gobierno en medio del bloqueo desde adentro entonces si le demos una investigación le demos un debate al país y bueno donde había que reconocer también las responsabilidades que hemos tenido hay que hacerlo pero esto no significa que nosotros vamos a abandonar la lucha por la justicia y por recuperar nuestros activos y yo ve más allá viceministro ya para finalizar no estarían preparando todo este terreno para lo que va a ser este año electoral 2024 en nuestro país que están preparando toda la situación para crear caos de desestabilización en Venezuela y se van por supuesto como siempre lo hacen con el tema económico yo creo que este último grupo que se montó en PDVSA pretendía llegar en 2024 en una crisis económica y vamos a llegar con una proyección de 8% de crecimiento yo creo que el éxito la resistencia heroica del pueblo venezolano la conducción política y económica del presidente Nicolás Maduro y del liderazgo colectivo en la revolución lo que ha permitido que nosotros hallamos un año electoral aún con las amenazas que el presidente anunció de todavía seguir respirando buscando militares buscando mercenarios para matarlo para generar violencia vamos a llegar a unas elecciones en paz y el pueblo venezolano le va a dar una elección a todos estos criminales en una elección política de dignidad de trabajo y en condiciones de bienestar excelente viceministro Julián Castillo viceministro de políticas anti bloqueo importante hacer referencia en la página por cierto para que la gente pueda entrar observatorio.gov.be ahí casi todo lo que hacemos está casi todo hay cosas que hacen pero que no se pueden decir pero se hacen en silencio deben ser gracias viceministro por habernos acompañado amigos 11.55 minutos de la mañana nosotros también nos despedimos gracias a ustedes por su sintonía por habernos acompañado mira sería interesante ahora que que el viceministro lo hace referencia deberíamos hacer un programa del tema de las conspiraciones ¿no? del tema petrolero no y del tema petrolero pero el tema de las conspiraciones que mira desde la llegada del comandante Chávez sería bueno hacer una cronología de cuántas conspiraciones o pretensiones a conspiraciones militares han hecho para derrotar a la revolución bolivariana y que el presidente por cierto ayer decía Capriles pensó que se ganaba la ley y que un mes bueno se va a Nicolás Maduro en un mes ayer lo decía el presidente parte de esas conspiraciones en el último en el 2023 nada más hubo cuatro 2023 sin contar las que hubo antes ¿no? y las que posiblemente están traguando que se van a estar derrotadas 11.56 nos despedimos ahora hasta mañana siempre con una sonrisa que ahora bien le va bien feliz tarde para todos chao Venezuela ajá